Mercedes es probablemente el fabricante alemán que ha mostrado un crecimiento más sostenido en los últimos años. Como cada año, Mercedes llega al salón del automóvil de Frankfurt con una interesante batería de novedades. Hemos traído un modelo especial para el salón, el Concept IAA, Intelligent Aerodynamic Automobile, un auto completamente conectado, con un coeficiente aerodinámico de apenas 0,19. Unos valores como estos en un auto con un diseño tan emocional lo logramos haciendo que al alcanzar los 80 kilómetros por hora, tanto la parte trasera del auto, así como las tapas de las ruedas se cierren y salgan hacia atrás. Aerodinámica es eficiencia y eso también se refleja en el consumo, que también es muy importante para nosotros. En prácticamente todas las clases, Mercedes ofrece la mejor aerodinámica y es una disciplina que hemos aprendido y dominado en la Fórmula 1 y esto lo hemos trasladado a los modelos de serie. Esto que se ve aquí es un avance de lo que serán los modelos de serie. Creo que algunos de los modelos del interior de este auto los verán en los próximos modelos de Mercedes. Con este tipo de conceptos, uno no puede ir nunca demasiado lejos, tanto en el diseño exterior como en el interior, en el que hemos utilizado materiales de muy alta calidad, con unos acabados perfectos, pero sobre todo, mostramos la digitalización del concepto de control, con grandes monitores brillantemente estructurados. Se ve que el concepto Touching está en el punto central, así como otras características que también tienen que ver con lo táctil en el volante. Algunas de estas novedades las veremos pronto en los modelos que están por llegar de nuestros nuevos sedans. Una de las mayores sorpresas es sin duda el Clase S Cabrio, porque además de los modelos utilitarios deportivos o SUVs, Mercedes ofrece ahora también una gama descapotable. Basándose en el Clase S Coupé, los nuevos modelos han sido ajustados de tal manera que el cabrio alcanza el nivel de la variante techada. Gracias a una impresionante estructura ligera, hablamos prácticamente de un Coupé. Las prioridades en el desarrollo se centran ahora en la comodidad y la seguridad. En cuanto al diseño, el Mercedes Clase S Cabrio se mantiene muy cerca a la línea que ya conocemos de la versión Coupé. Debajo del capó del S500, nos encontramos con un viejo conocido de 4.7 litros biturbo de 8 cilindros y 455 caballos de fuerza. La otra opción disponible es el motor AMG C63S biturbo, también V8 de 5.5 litros, pero con 585 caballos de fuerza. Otra auténtica novedad es el esperado nuevo Clase S Coupé. El Coupé estará posicionado en una categoría más alta, como el modelo T. Este nuevo modelo y la versión descapotable que llegará en 2016 lucen más grandes. La distancia entre ejes es mayor, la silueta luce más plana. El diseño del Coupé C se orienta en la misma dirección que la de su hermano mayor el Clase S Coupé. Las luces traseras se ven más delgadas y el techo, como debe ser, tiene una mayor caída. Visto de lado, en el Mercedes Clase S Coupé se ven las grandes puertas y las líneas de las ventanas ligeramente elevadas. En la ventanilla trasera, vemos que las líneas se elevan y se unen a las líneas del techo en la delgada columna C. En cuanto a los motores, el más básico es el de 156 caballos de fuerza del C-180. Por arriba, el límite lo marca el C-63 S con 510 caballos de fuerza. De igual forma, el nuevo GLC estuvo presente en el escenario en un salón del automóvil por primera vez. El sucesor del GLK es ahora más redondeado. Pero no nos olvidemos tampoco de Smart, que es Mercedes y presenta la versión remodelada del Smart 4 II. Primero que nada, el Smart Cabrio es también un Smart 4 II y es fácilmente reconocible. Una nariz respingona, medidas muy reducidas, motor y tracción traseros. La columna B es más delgada que en la versión cerrada. Para ello se ha modificado la celda de Tridion. Visualmente se puede ver que ha aumentado la inclinación hacia delante. El techo funciona de forma tan cómoda como la versión anterior. El nuevo Smart 4 II Cabrio llegará con dos motorizaciones, 71 y 90 caballos de fuerza. El Smart 4 II es tan emocional que siempre pienso que aquellos que conducen un Smart lo hacen buscando algo extraordinario. Y eso es precisamente lo que tenemos aquí. Ya hemos obtenido las primeras respuestas. La comunidad online ha reaccionado positivamente. Creo que eso nos ayudará a ganar más clientes en los nuevos mercados en donde ingresemos en el futuro. No hay duda que para Mercedes solo hay una dirección. ¡Hacia adelante! Biberse, la comunidad online ha reaccionado positivamente. ¡Ah! takevison! San Luis Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.